Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal. Y bueno, chavales, hoy en el vídeo de hoy os traigo un vídeo bastante especial porque resulta que es el especial 50 subs. Y bueno, para este especial 50 subs lo que voy a hacer es responder a 25 preguntas y respuestas, ¿vale? Estas 25 preguntas y respuestas, pues bueno, me los han dicho amigos, mi hermano, por ejemplo. Y también lo que voy a hacer, ¿vale? Es un sorteo, ¿vale? Voy a sortear tres cositas que, bueno, sobre el sorteo ya os hablaré al final del vídeo. Así que nada, dicho esto, empecemos con las preguntas y respuestas. Bueno, para este de preguntas y respuestas, ¿vale? Lo que voy a hacer es leer la pregunta, voy a hacer el número de la pregunta y la voy a responder. Así que, bueno, empecemos con la primera. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el azul. Número 2. Equipo de fútbol favorito. Vale, mi equipo de fútbol favorito es el Real Madrid. Número 3. Mando o tecla de ratón. A ver, aquí depende. Si voy a jugar, por ejemplo, lo que viene siendo un juego de coches, yo la verdad que prefiero mando, pero si, por ejemplo, va a ser PvP y tal, pues yo creo que es mejor tecla de ratón. Número 4. Play 4 o Xbox. La verdad que la Play 4, básicamente, pues porque la tengo, yo nunca he tenido una Xbox, y bueno, pues es natural que diga Play 4. Número 5. Play 5 o Xbox Series X. A ver, yo la verdad que para mí la Play 5, vale, pero por muy poco, vale, básicamente por los exclusivos. Yo sé perfectamente que la Xbox tiene más potencia, tiene un Game Pass, etcétera, etcétera, pero a mí me gusta la verdad muchísimo la Play por los exclusivos y por el mando, vale, la verdad que el mando me gusta muchísimo. Número 6. ¿Qué te gusta hacer más? ¿Videos de información y tutoriales o gameplays? A ver, yo la verdad que para mí los dos me gustan, vale, una de las principales razones por la que he abierto este canal es para ayudar a la gente y tal, vale, porque básicamente, pues bueno, a mí siempre me ha gustado explicarle a la gente y tal, y creo que, bueno, pues abriendo un canal y eso, pues bueno, creo que he ayudado a mucha gente, vale, y a ver, la verdad que a mí me gustan hacerlo. ¿Qué pasa con los gameplays? Que los gameplays es como más libre, vale, puedo traerlo a mi quiera, un gameplay online, un modo de historia, entonces claro, a ver, la verdad que para mí los dos son iguales, vale, o sea, no tengo, o sea, una cosa favorita, para mí los dos son iguales. Número 7. ¿Juego favorito? Minecraft, vale, sin ninguna duda. Y bueno, número 8. ¿GTA favorito? Para mí mi GTA favorito es el San Andreas, vale, o sea, es un juego que lo dejo en mi infancia y tal, y bueno, me gusta más. Número 9. ¿Te parece bien cómo subes tus vídeos? O sea, a ver, yo la verdad que, bueno, mis vídeos, pues a ver, los edito con efectos básicos, una miniatura, bueno, está bien, ¿no? Básica, se escucha bien en los vídeos, no se escucha ruido, la calidad es buena y bueno, yo creo que todo, o sea, a ver, está bien para 50 subs que tengo, vale, o sea, vosotros pensad que no tengo un millón, ¿sabes? No tengo aquí un estudio gigante, y yo creo que la verdad que para tener 50 subs, pues bueno, tengo, pues algo buen contenido. Y ahora pasemos a la pregunta número 10. ¿Cuál es tu siguiente meta en YouTube? A ver, mi siguiente meta en YouTube, vale, bueno, iba a ser los 100 subs, vale, ¿qué pasa? Que, bueno, yo lo que quería hacer era especial 50 subs y especial 100 subs. ¿Cuál es el problema? Que, bueno, pues yo para el especial 50 subs lo que quería hacer era 50 preguntas y respuestas, por lo tanto, o sea, una pregunta y respuesta por cada sub. ¿Qué pasa? Que yo lo he hecho, ¿vale? De hecho, no solo lo he hecho yo, me ha ayudado Sebas, ¿sabes? En plan, Sebas me preguntaba a mí, por ejemplo, las preguntas y yo le respondía, pero el problema es que las preguntas eran tan largas que el vídeo duraba 20 minutos y, bueno, o sea, 20 minutos sin explicar el sorteo ni nada, o sea, imaginaros. Así que básicamente es por eso que no lo quería hacer. Así que, bueno, número, a ver, número 11. ¿Equipo de gaming favorito? Heretics, ¿vale? Por lo menos aquí en España Heretics, es el único que sigo y tal, así que, bueno. Número 12. ¿Standoff o Critical Robs? Critical Robs porque básicamente lo lleva jugando más de 5 años y tal y, bueno, Standoff me gusta, ¿vale? Tiene muchísimas mejores cosas que Critical Robs, pero para mí la verdad que Critical Robs, pues bueno, es un juego que me gusta muchísimo. Número 13. ¿Marca de ropa favorita? Para ropa me gusta más Adidas, ¿vale? Pero, por ejemplo, para zapatillas, pues bueno, me gusta más Nike. Número 14. ¿Comida favorita? Mi comida favorita es la pizza. Número 15. ¿Marca de gaming favorita? A ver, en plan, para marca barata me gusta más Mars Gaming, ¿vale? Porque la verdad que para el precio que es, pues la verdad es que te ofrecen muchas cosas y, bueno, pues eso. Pero para marca cara, por ejemplo, a mí la verdad que me gusta más Logitech, ¿vale? O sea, por ejemplo, yo tengo amigos y tal que tienen Logitech, he probado ratones, teclados y tal y la verdad que para mí Logitech, pues bueno, es una muy buena marca. Número 16. ¿Cristiano Ronaldo o Messi? A ver, lo normal es que, bueno, pues eso, el bicho, ¿vale? ¿Por qué? Pues bueno, básicamente, pues a ver, es muy normal, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, eres del Madrid, pues vas a decir el bicho. Si eres del Barça, pues vas a decir Messi, ¿no? Y bueno, pues eso. Para mí la verdad que es el bicho y aparte eso es humilde y dice su. Así que bueno, creo que eso ya está más que justificado. Número 17. ¿Serie favorita? A ver, sobre serie. Yo una serie, la verdad, que hace ya años, ¿eh? Años que no me he visto una serie. Pero si tuviera que decir una, sería el juego del calamar porque es la única que he visto, bueno, el año pasado, este 2021. Si la quitamos, tu digi, que la última que vi fue en 2015, por ahí, o 14, o yo que sé. Pero sí, sería el juego del calamar porque es la única, ¿sabes? Entonces eso. Número 18. ¿Película favorita? Los Piratas del Caribe, ¿vale? O sea, es la única película que me gusta y tal, y bueno, pues eso. Número 19. ¿Minecraft Java o Bedrock? Depende. Si es en plan para hacer un survival, ¿vale? Me gusta más Java porque le puedes meter mods, puedes jugar con amigos, pagar Reims, PS Plus y eso. Entonces, claro, para, pues para eso, para servidores, en plan para hacer un mundo así guapo, survival y tal, me gusta más esto, Java. Pero si va a ser en plan para, por ejemplo, un PvP o servidores en plan estos de online, Skyward y eso, pues la verdad que me gusta más Bedrock, ¿vale? No me gusta spamear, ¿sabes? Si no me gusta estar ahí dándole clic, clic, clic. Y bueno, básicamente, pues eso, en plan depende, ¿vale? Si me dices de mundo Java, sin ninguna duda. Y si me dices servidor Bedrock, sin ninguna duda. Número 20. ¿Juego al que le has dedicado más horas? Sin duda alguna, Minecraft. O sea, Minecraft es un juego que llevo yo jugándolo desde que tenía 6 años. O sea, imagínate. Sí, sin duda alguna es Minecraft. Número 21. ¿Qué tipos de juegos te gustan? A ver, los juegos que a mí más me gustan, sobre todo, son de supervivencia, ¿sabes? En plan, a lo Rast, a lo Minecraft, ¿sabes lo que te digo, no? Sobrevivir y tal, y sobre todo si es con amigos, ¿vale? Si es solo, no me gusta nada, ¿vale? Si es solo, me gusta más, yo qué sé, modo historia, ¿sabes lo que te digo, no? Pero si va a ser... Bueno, a ver, si voy a jugarlo solo, modo historia o tipo sandbox, ¿sabes? Como GTA. Pero si va a ser así con amigos, me gusta más estilo supervivencia y eso. Y la verdad es que está bastante guapo. Pregunta número 22. ¿País que te gustaría visitar? Japón, ¿vale? La verdad es que Japón es un país que está bastante desarrollado. Noruega también es otro. Finlandia, la verdad es que es un país que también me gustaría. Estados Unidos también. Y bueno, la verdad no me podía quedar con uno. Pero bueno, estos son básicamente los principales que me gustaría visitar. Número 23. ¿Te gustan los juegos de terror? No, la verdad es que no. O sea, no les tengo miedo y tal, ¿vale? O sea, he visto algún juego que otro, lo he jugado y tal. Pero la verdad es que no... O sea, yo soy de estas personas que no encuentran la gracia pues a asustarse, ¿sabes? Pero, oye, no es hate, la verdad. Aquí es cada uno de... Bueno, depende de los gustos. Así que, bueno. En mi opinión, pues la verdad no me gusta, ¿vale? Entonces. Pregunta número 25. ¿Has jugado... O sea, ¿qué juego has jugado y no te ha gustado? Un juego que la verdad... Bueno, lo he jugado y tal y no me ha gustado es el LittleBigPlanet en la PSP, ¿vale? O sea, es un juego... Yo me acuerdo que cuando me compraron la PSP, ¿vale? Tenía unos 8 o 9 años. Bueno, bueno, venía el LittleBigPlanet y tal, ¿vale? Empecé a jugarlo y tal. Me gustó. Y ya cuando... Bueno, empecé a pillar el truque y ya... Y eso, pues bueno, ya se acabó el juego. Y la verdad es que, bueno, pues me he llevado yo una decepción. Digo yo, mira, se acabó el juego. Y bueno, pues eso ha sido todo. Estas son las 25 preguntas y respuestas. Y ahora hablemos sobre el sorteo. Y bueno, chavales, lo que voy a sortear, ¿vale? Son tres cosas. La primera es 20 euros de descuento en unos cascos Teufel, ¿vale? Para los que no sepáis lo que son unos cascos Teufel, unos cascos Teufel son unos cascos tochísimos que cuestan 170 pavos. Y pues bueno, lo que voy a sortear son 20 euros de descuento. Y no solo eso, sino que encima voy a sortear otro 20 euros de descuentos en la página, ¿vale? Una página de ropa llamada Sneaking Out, ¿vale? O sea, o Sneaking no sé qué. Bueno, aquí ahora mismo lo estaréis viendo en pantalla. Y bueno, pues básicamente es eso. O sea, para los que lo sepáis, ¿vale? Y por último, lo que voy a sortear, ¿vale? Son 750 puntos en Epic, ¿vale? Para los que no sepáis lo que es Epic, Epic, pues bueno, es básicamente la página de Bandai. Y como muchos ya sabréis, pues bueno, en la página esta, pues si tú compras juegos, videojuegos y tal, pues te regalan puntos, ¿vale? Y con esos puntos lo que puedes hacer, pues es comprar cosas. Por ejemplo, te puedes comprar un juego, te puedes comprar una figura, un peluche, unos cascos, etcétera, etcétera, ¿vale? Son cosas que tiene Epic y creo que lo cambian cada no sé cuánto tiempo, ¿vale? Y básicamente, pues eso, voy a regalar 750 puntos, ¿vale? Y pues nada. Ahora bien, ¿cómo podéis ganar los sorteos? Vale, lo primero, no quiero que me sigáis en ninguna red social, ni que suscribáis, ni nada de esto, ¿vale? El sorteo lo puede, o sea, puede participar, bueno, a ver, lo puede ganar cualquiera, ¿vale? Ahora bien, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Muy fácil. El siguiente video, ¿vale? Después del este, tiene 50 subs, ¿vale? Voy a traer un video normal, ¿vale? Un gameplay de algo, ¿vale? Un video normal y en ese video, ¿vale? En un minuto random, pues pondré un sorteo, ¿vale? O sea, a ver, me explico. Tú imagínate que el siguiente video traiga un video de Minecraft, ¿vale? Por ejemplo, una partida de Skyward. Yo, por ejemplo, en el minuto 3, ¿vale? Puedo que ponga, pues, el sorteo de los cascos, ¿sabes? O sea, el sorteo del descuento de los cascos. En el minuto 5 con 17 puedo poner, por ejemplo, el de la camiseta. En el minuto 20, pues esto. ¿Sabéis lo que os digo, no? O sea, esto es un ejemplo. Y básicamente, pues el primero, ¿vale? Que, bueno, encuentre el código y lo ponga, pues es el que se lo gana, ¿vale? O sea, aquí básicamente no es, o sea, para ganar el sorteo no es cuestión de suerte, ¿vale? Sino que es cuestión de rapidez. Así que básicamente, pues, eso es el sorteo, ¿vale? No sé que no es el mejor sorteo del mundo, pero tampoco creo que esté mal, pues bueno, para el especial 50 subs. Así que nada, chavales, dicho esto, espero que realmente os haya gustado mi especial. Os agradezco muchísimo por haberos suscrito a este canal. Prometo esforzarme, traer mejores videos y tal. Y, bueno, pues básicamente es eso. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.